Grabando en las cámaras con mi compa Paco, en el audio mi compa Edgar Apenas en los 20, Jalele, compa, dice así Con la música en vivo, pues esa es mi pasión Pero también las armas, las cargo a colección Con una suela roja debajo de mi talón Y una superona bajada al cinturón Mi jale es derecho, también es el mejor Hasta ahora no hay quejas, un que otro envidio son Amigos, si hay de sobra para la situación Balas también me sobran por si hay un hablador Apenas en los 20, chaval, lo todavía soy Imagínense 30, voy a andar más perrón Inicio a los casinos con quien es el mejor Y cuando ando de fiesta el juego gano yo No me falta el dinero, ni tampoco el amor No me falta mi madre, mi padre, un gran señor Saludos compa y cuate, con usted al millón Los radios siempre alerta, pa' si se ocupa vos Es una 5-7 y una M4 Las armas más usadas para mi colección Las botellas doradas en hielo, por favor La música en vivo, me alegra el corazón Pa' que decirles nombre, se va a hacer chismesón Un Rolex en la izquierda, la clave se dejó Si llego a los 30, les digo el chismesón Y si no oyes leyenda, a gusto me les voy A menos en los 20, grabaciones en vivo, como no